Y se van los años Y se va la vida Y sigo perdida Por los laberintos de la soledad Rodeada de todo Y llena de nada Me desvisto y lloro Frente a los espejos de la realidad Y es que no me resisto a dormir Otra noche sola Con deseos corriendo por mi piel Como inmensas olas Inventando tu cuerpo en la pared Pesa del teléfono Empapada de ganas de amar Y solo el silencio me abraza Y sigo sola Y otra vez mañana Voy a levantarme Y otra vez serena ¿Quién es el tipo este? ¿Dónde vas? ¡San Antonio! ¡No puedes hacerme esto! ¡No me toques! Ya la oyó No tienes ningún derecho a interferir en mi vida Soy tu esposo Mi ex esposo Que no es lo mismo Nos vamos Eres muy injusto conmigo Te has estado burlando de mí Igual que lo hiciste tú Estamos a mano ¿No te parece? No te paracachetadas, Gina Me voy a ir a buscar a Hans A ver si te recibe Vete ¡Vete! ¡Te odio! ¡Vete! ¡Vete! No sabes lo mucho que me preocupa ¿Qué tal, Felipe? ¡Felipe! Gina, ¿qué es lo que pasa, eh? Felipe salió y ni siquiera me saludó Vete No estoy de humor para dar explicaciones a nadie ¿Quién es ese hombre con el que salió Daniela, eh? Su novio ¿Por qué derecho vienes a esta casa? Para entrar aquí Tienes que pedirle permiso a Daniela, eh Mañana mismo le voy a decir Que cambie la combinación de las chapas Bueno Eres el hombre más despreciable del mundo Y ni hablar de Irene Pero nunca me van a volver a ver la cara Ni vas a hacerle daño a mi hijo Bueno ¡Bueno! Me siento muy apenada Juan Antonio no debió de haber hecho lo que hizo No tiene por qué darme explicaciones Es su ex marido y está celoso Eso es obvio Que se olvide de mí Yo no quiero saber nada de él Es triste que una pareja se divorció Tuve que hacerlo Ya una vez le comenté los motivos Usted me ha dado confianza Me siento muy a gusto viéndola Y escuchándola Perdóname Perdóname Pero no puedo dejar de pensar en Mónica Algún día tiene que entender lo que sentimos Eso es lo de menos Lo que me preocupa Es todo lo que le está pasando ¿Dónde estará viviendo? Si me lo hubiera dicho Pues mientras sea lejos de Alberto Va a estar segura Si fuera a buscar a Daniela Ya lo va a hacer No estaría tan segura ¿Por qué me vas a hablar tú con Daniela? Me da pena Ella es amiga de Sonia Y quién sabe qué estará pensando de mí Debe creer que soy igual a Leticia Sí, también No, no me dio tiempo de decirle nada De seguro oyó lo que nosotros hablábamos ayer en tu casa Por eso estaba tan nerviosa No se puede ir Ya debe de haber regresado con Daniela Llorando y pidiéndole perdón No hay que hacer conjeturas ahora Tal vez se arrepiente y regrese ¿Ah, sí? Solo que se golpeara la cabeza y le diera mesia No estoy para bromas, ¿eh? ¿Por qué no te vienes para acá? Mañana ¿Quieres que...? Sí, sí Quiero esperar a ver qué pasa Nos vemos Mira, aquí están los pasteles Ah, sí Quiero este Por favor ¿Cómo no? Gracias Yo prefiero este Gracias ¿Qué me decía de Leticia? Pues que Leticia está embarazada de Juan Antonio Parece que ya la dejó ¿Y usted lo sigue queriendo? Creo que... La verdad no sabría qué decir Ha sido muy difícil su vida, Daniela Sí La gente a quien quería En quien creía Me ha dado la espalda Si vio a esa muchacha Mónica Como su hija Pues... Sí Es muy triste lo que le hizo Trato de no pensar en ella Es horrible saber el daño que le están haciendo Que le van a hacer Y no poder evitarlo Bueno, mire, usted ha hecho lo que ha podido Tal vez debería ser más Hágalo Pero con otras personas Para empezar ya basta de tratarnos con tanta formalidad Todos estamos jóvenes En la flor de la vida ¿Cómo dijo? ¿La flor de la vida? En la flor de la vida Pues por la flor de la vida Mañana voy a llamar a Denise Tal vez ella sepa algo de Mónica No te preocupes más Al menos los problemas en tu casa se acabaron Mi mamá está muy deprimida Me da tanta pena verla así Ya se le va a pasar Oye, ¿y no han vuelto a saber nada de tu padrastro? Afortunadamente no No creas Tengo miedo Puede estar tramando algo Yo siempre te voy a defender ¿Y mi cuñado también? ¿Tu cuñado? Sí, Fernando Tu hermano Eran ciertas mis sospechas Gerardo se va a volver loco de felicidad No sé para qué quieren más hijos Pero en fin, ustedes saben lo que hacen ¿No te emociona la idea de más nietos? Si se parece a Luisita, sí Pero si sale como Rubén Ni Dios lo quiera Él se estaba portando muy bien, tal vez sí Nadie más agarró mi dinero No va a haber modo de que me hagas pensar de otra manera Voy por un taxi En lugar de tener tanto hijo Mejor deberías de haber ahorrado Para comprarte un carro Espérame Pues hiciste muy mal Para decirle esas cosas a Gina Mejor ni lo hubieras buscado Pues que cuando la tuve enfrente Me dio muchísimo coraje Que no piense que todo se va a arreglar tan fácil ¿Qué quieres entonces? Que sufra, que sufra un poco como yo Ay, Felipe Tú sí que eres más terco que una cabra Tal vez ya bajé de caballo a cabra Pero qué bonito, ¿verdad? Gina hace lo que quiere con el alemán Él se larga y sí Después que vaya el menso de ex a consolarla Sí Me dijeron que en cinco minutos venía el taxi Y ya pasaron diez Mejor hubiéramos esperado adentro No debe tardar, Denise Estoy muy nerviosa La vas a pasar muy bien en Monterrey Te lo aseguro No Yo ya no podría pasarla bien en ningún lugar ¿De verdad no te importa que me quede mucho tiempo contigo? Ya te dije que no Es que no tengo a dónde ir Yo sigo pensando Que deberías dejar dicho dónde estás Tu mamá se va a preocupar mucho por ti No No quiero que nadie me encuentre Mucho menos Alberto Mira, parece que ahí viene el taxi Ay, ojalá ahí sea Ay, gracias Ana Gracias Oye Que doña Lolita iba manejando un camión Sí Se veía feliz de la vida Mi mamá tenía una cara cuando Luisita se subió Ya me imagino a don Manuel Clavado de coraje ¿No lo has ido a ver? No, y me siento mal por eso Pero es que con el estado de ánimo que me cargo Y además de seguro el señor Juan Antonio lo... ¿Te da miedo encontrarte con él? Miedo no, pero tampoco quiero alterarme y golpearme con él Creo que anoche fui lo suficientemente clara No te has dado cuenta de que no quiero verte Es verdad lo que me dijo Gina ¿El tipo S es tu novio? No tengo por qué darte ningún tipo de explicación Lo que yo haga no te importa No sabes lo que siento por ti Si lo único que deseo es volver a tu lado Eso no va a ser posible Tú tienes una nueva familia Vas a tener otro hijo Y además A mí no me interesa Es que Ya no vivo con Leticia Ya no voy a volver a verla Hans me lo dijo y me quedé igual El daño que me hiciste de todos modos existe Y no lo voy a olvidar Así que por favor vete Y déjame tranquila Ya me cansé de recibir siempre mis cajas Solo a ti se te ocurre haber dejado que Luisita se fuera con esa vieja loca Estaba tan contenta Hace mucho que no se veía con la Bevis Se quieren tanto ¿Y ese camión en que llegó la tal Lolita? ¿Es un autobús común y corriente? Sí, pero manejado por ella A ver si no se desbarranca Ay, mi Dios lo mande A la Lolita esa La debería de encerrar su hijo en un manicomio A ver qué día nos vamos a darle vuelo a la Inlacha, darling Me parece un canijo taxi, caramba ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Insisto, Daniela Hay que hacer a un lado el orgullo y dejarse llevar por los sentimientos No Yo ya no me voy a dejar llevar por nada Es suficiente lo que he sufrido De verdad ya no me quieres Vete No me atormentes más Volvámonos a casar Vayámonos de Luna de Miel bien lejos Donde nadie nos moleste Ten un poco de consideración hacia mí Estoy muy herida Quiero empezar una nueva vida Y para que sea nueva Tiene que ser sin ti Voy a seguir insistiendo Piense en todo lo que te he dicho Por favor Por favor Ya no le des más vueltas Mónica se fue y punto Entonces no voy a poder completar mi venganza A Mónica ya le arruinaste la vida Lo cual me da mucho gusto Y si Daniela no quiere saber de ella Pues qué más da La casa de modas que vamos a poner Va a ser todo un éxito Estoy segura de que sí Maldita Mónica De todas maneras Tengo que ver la forma de encontrarla Olvídate de ella ¿Cómo crees? Si es mi esposa Ya no sigamos con lo mismo Por favor Voy a dejar pasar un tiempo Y cuando venga Gina A pedirme perdón Humillada tal vez Bueno y para qué quieres Que se humille Lo mejor de todo ¿Ah sí? Sí Que se humille Que dé su brazo Por ser la condenada Qué malo eres Es que mira Si se humilla Quiere decir que de verdad me quiere Bueno pues allá tú Mira yo ya prefiero no meterme Felipe Pero y cómo de estar ahí Con mis pobres hijos Estoy muy preocupado ya La viejita loca Es capaz de escaparse con ellos Después de estar unos días con ella Se van a aburrir al estar contigo Ah sí Sí Me compro un secreto Voy a ir a ver a Margarita Ella debe de saber Dónde está Mónica ¿No que querías pensar mejor las cosas? La verdad es que cuando se quiere No se piensa Fico Sí No sé mejor que nadie ¿Por qué será así? Pues tal vez porque la mente es una cosa Y los sentimientos otra Al menos si Mónica viene a buscarte Sabes que te quiere No Fico No puedo estar seguro Si se casó con él Es porque a mí no me quiere Pero ya se dio cuenta de su error Y está arrepentida Si no existiera ese hijo No me detendría nada Yo creí que no te importaba ¿Cómo no va a importarme? Es hijo del hombre Que más daño me ha hecho en mi vida Yo que tú no me quejabas Si las intenciones de Juan Antonio Son las que dices Ay no le debiste haber dicho Que Alejandro era mi novio Lo hice para que ardiera de coraje De todos modos no es verdad Pero le dieron celos De eso se trataba ¿no? Si Alejandro se enterara Se pondría feliz Anoche cuando te vio Se le salieron los ojitos Yo tengo ojo clínico chica Vaya Tú me aconsejas a mí Y mira cómo terminaste con Felipe Otra vez peleada Ni me lo menciones Que tengo el hígado Hecho a pedazos Condenado Bonita forma En la que se burló de mí Oye Ya no te metas en problemas Y deja las cosas como están No Margarita debe saber Dónde está Mónica Y me lo va a tener que decir No creo que lo haga Mónica se está escondiendo Si no es que regresó con su mamá Tengo que saber Lo que pasa como del lugar Eres un necio Espero que la tal Rosy Cumpla con lo que nos ofreció Te he puesto lo que quieras Con dinero Baila el perro La que sale ganando Con lo de Mónica soy yo Ahora voy a poder Tenerte todo el tiempo Del mundo conmigo Sí Eso es lo único bueno Qué me jura decir, ¿verdad? Después de tantos años Tú y yo vamos a terminar Siendo grandes amigos Buenos días, Lucy ¿Cómo está señora Sonia? ¿Está Daniela? Sí Está en su despacho Con la señora Gina Le traigo muy buenas noticias Y estoy segura De que va a ponerse feliz Yo no dije nada Que pudiera ofender a Felipe Todo lo contrario Estaba esperando A que se me declarara ¿Me estás diciendo la verdad? Yo siempre lo he hecho, ¿eh? Cuando hago mal Lo reconozco Entonces, ¿por qué Felipe Te dijo todo eso? ¿Por qué crees? Porque está loco Porque es un desconsiderado ¿Qué más quieres que te diga? Ay, lo que pasa con ustedes Es de no creerse Y lo que pasa contigo Y con Juan Antonio Tampoco Mira Manda al demonio A la tal Leticia Que se quede con su hijito Y los dos se vayan Derechito al infiernito Y que vivan felices Por siempre ahí No Los niños necesitan De una madre Y de un padre Juan Antonio Va a volver con ella Estoy segura Eres de un necio Ay, ¿se puede? Sí, Sonia, pasa ¿No te ha venido A buscar Mónica? No ¿Por qué? Ay, no se atrevió Qué lástima Ayer fue a verme Descubrió todo lo que Alberto Quería hacer con ella Y sus relaciones con Irene ¿De verdad? Está muy deprimida Y muy arrepentida Mónica te quiere mucho, Daniela Y si no te ha buscado Es porque le da vergüenza Pedirte perdón Oye, ¿hay que ver dónde está? No Yo no voy a buscarla ¿Por qué? Si Mónica quiere verme Que me busque ella Ay, pero yo te dije Que está muy avergonzada Tiene miedo De que la rechaces Te voy a dar pie Para que me vuelva A decir lo que me dijo Que ya no soy Ni su madrastra Que gracias a ella Y a Juan Antonio Tuve una familia Daniela tiene razón La que tiene que doblegar Su orgullo es Mónica Y a Juan Antonio Viene abajo ¡Viene abajo! ¡Viene abajo! ¡Mira! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Abajo! ¡Arboles! Bueno Miren qué bonito Hemos llegado ¡Hemos llegado! ¡Helo ahí! ¡Pero hijo! ¡Eso es más buena De lo que nos imaginábamos manejando! Yo soy más buena De lo que tú te imaginas En todo Bueno Y ahora hay que buscar Un lugar Donde está Sionar el camión ¿No? Sí, claro ¡El agua está todo ¡Híjole! 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 Ojalá que no haya culebras A las diosas No nos gustan Esos animales Pues yo no soy diosa Pero tampoco me gustan Yo voy a cazar Arañes Para llevarme a mi colegio Y también a la cránea Y si se portan mal Se las vamos a echar encima No se preocupen Yo las cuido Yo también No te va a pasar nada Mi diosa ¡Uh, uh, uh! Yo no soy diosa Pero animalitos No Me siento como si estuviéramos En el pasado Igual que hace ocho años Yo no Fueron tantas mentiras Ya te dije Que no te voy a volver a engañar No seas tan desconfiada No debía haber salido contigo ¿Y no puedes tratar De quererme un poquito Aunque sea? Hubiera sido mejor Que no aparecieras Nachito no me va a perdonar Que le haya dicho mentiras Sobre ti ¡Niños! ¡Fórmense! ¡Fórmense! Nachito, vas acá Declaro esta tierra virgen Y la vamos a pasar A todo dar Declaro que este es el campamento De Lolita Y sus amiguitos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a reconocer El terruño Armar las casas de campaña Luego hacer Unos aerobics Para entrar en calor De modo que ¡Tenemos música rock! ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡Farmense! 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 ¿Lo ves? Después de todo Tal vez sería bueno Buscar a Mónica No, ¿para qué? Los años que viví con ella y con Juan Antonio Fueron como un sueño que ya terminó Si Mónica te buscara, ¿qué harías? Abrazarla Decirle que la quiero y que la perdono Protegerla de Alberto Y pensar que Margarita debe ser la única que sabe dónde está Si quieres la voy a ver No, Gina Esperemos a ver qué pasa Tal vez ella me busque Como dice Sol Morel es muy tranquilo y se vive bien Tengo un departamento chiquito, eso sí Pero la paso bien Me alegro Y mi trabajo es bueno Ya te dije que soy mecánico, ¿verdad? No Mira todo lo que hemos hablado y no te lo he preguntado ¿Dónde aprendiste? Estuve en la cárcel, Dora Claro, después de todo lo que hice Como siempre lo que mal comienza Malacaba ¿Por qué no lo habías dicho? ¿A mí o a tu mamá? Bueno, es que me daba vergüenza, pero ahora ya lo sabes El lugar es una maravilla ¿Para qué te lo voy a negar? Claro que con lo que cuesta, tenía que ser así Ya huiste el dueño En unos meses podría considerar la posibilidad de venderlo Ay sí, ya me imagino lo que va a querer pedir No tendrías que estar pagando una renta tan alta Sería tuyo y para siempre Bueno, eso sí Muy pronto la casa de moda de Irene Montenegro abrirá sus puertas A México y el mundo De verdad, no te estoy engañando Mónica se peleó conmigo cuando supo lo de Ramón Lo que ya te conté Es que ¿dónde podrá estar? Yo pensé que con Denise, otra amiga Pero llamé a su casa y me dijeron que se había ido a Monterrey ¿No se habrá ido Mónica con ella? No lo creo Aunque tampoco me explico por qué Denise No se despidió de mí ¿Y eran muy amigas? Conmigo no Era más bien amiga de Mónica Oye, voy Si no hubieras venido a buscarme, yo lo hubiera hecho Nunca me imaginé que me ibas a decir algo así Mónica tardó mucho tiempo en darse cuenta de la clase de hombre que es Alberto Yo espero que busque a Daniela O que Daniela se decida Daniela tiene razón Es Mónica quien debe buscarnos Por lo menos a ella Me supongo que de mí no quiere saber nada Yo estoy segura de que todo se va a arreglar entre ustedes, Juan Antonio No sé por qué Pero lo presiento Bueno, ya no te quitamos más tu tiempo Hemos estado horas y horas platicando contigo Por mi encantada, me da mucho gusto verlos Espero que Mónica aparezca pronto Si no, va a haber que buscarla, aunque sea debajo de las piedras Si se está escondiendo es porque no quiere vernos Así hay que respetar sus decisiones, ¿no? Bueno Yo creo que Margarita tiene razón Yo creo que la segurita Yo sé Margarita Margarita Supongo que mi esposa está escondiéndose aquí contigo Margarita ¡Eso es un poquito más grande! ¡Si la viera Don Manuel no lo creería! ¡Adiós, papá grande! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Lolita! ¡Bravo! ¡Bravo, Lolita! ¡Bravo! ¡Me quiero todo, muñeca! ¡Bravo, Lolita! ¡Bravo, Lolita! ¡Bravo, Lolita! ¡Bravo, Lolita! ¡Bien! ¡Bravo, Lolita! ¿No eras uno de los que me aconsejaba que tuviera dignidad? No lo dije en serio Bueno, ¿te quedas a comer conmigo? Si me invitas Ya sabes que no tengo casa, ni familia, ni nada ¿Por qué no te vienes a vivir aquí? La casa es muy grande y estoy sola No, no quiero dar molestias, gracias Piénsalo No, me voy a ver que sirva una comida, ¿eh? Ya oíste a Margarita Fuera de aquí No tiene derecho a venir a mi casa sin mi permiso Margarita Por última vez, ¿dónde está Mónica? Ya le dijeron que no lo sabemos Y yo no les creo Vete Es la última vez que te lo digo Cuidado, hijito Que no se te olvide que soy tu padre Y te puedo dar unas buenas nalgadas Venimos a invitarte a comer un helado No, no, no me mires así Fuera de... De verdad, me caíste muy bien Está bien, vamos Creo que hoy es uno de esos días En que no soportaría quedarme encerrada Hoy el odio blanco Se ha escondido ¿Dónde anda la doña blanca? Yo soy ese, yo soy ese Que ando en voz de doña blanca ¡Aquíles! ¡Aquíles! Está bien Me voy sin dar problemas, pero con una condición No está para poner condiciones Dile a Mónica Que no me huya De todos modos, tarde o temprano la voy a encontrar ¿No? Lalo Vamos afuera, quiero hablar contigo a solas ¡Qué tal, diablo! Está bien Entonces Sáqueme Vamos Ayúdame a mí Gracias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí Me encantan los helados Duele lo que sucedió Pero el único culpable fue usted ¿En el momento en el que creí que no ibas a venir? Acepté lo que ustedes me propusieron, ¿no? ¿No has sabido si Mónica fue a buscar a Daniela? No Supe lo que pasó, pero no ha ido Ni creo que lo haga La señora Daniela no quiere verla